hola hola mis amigos buenos días buenas tardes buenas noches a la hora que se encuentra en cualquier parte del mundo sean bienvenidos al canal el Nuyoquino hoy día vamos a tener un postre pero un postre especial así es que vamos a hacer los preparativos y lo que les voy a indicar lo que más o menos se va a ocupar obviamente hay muchas formas de preparar en este caso vamos a preparar con queso este postre con queso que se llama cores cheese es el nombre de este postre ambrosia este es un postre de los eeuu que bueno a mí por cierto si me gusta especialmente con queso me gusta pero hay diferentes postres que unos ponen queso otros que no ponen queso y en diferentes sabores como ahora vamos a hacer como por ejemplo esta gelatina este es un sabor de strawberry en este caso sería fresa aquí tenemos cool week y lo vamos a poner también que se hacen los preparativos con piña pero específicamente la piña es de lata es de lata esta finita de una piña prácticamente es bien una picadita muy menudita la de picada menudita entonces vamos a hacer aquí tenemos ya y para dar un toquecito de ya de como punto final vamos a poner marshmallows en donde pero en este caso hay de así mismo de diferentes sabores pero en este caso lo vamos a poner de chocolate el toquecito final puede ser ya así entonces y aquí tenemos ya entonces vamos de eso es un ratito de río y vamos a poner ahora sí primeramente vamos a destilar aquí en la piña y aquí vamos a poner la piña para que tome ya que estile entonces ya queda esto destilándose aquí para luego ya después ya preparamos preparativos preparativos ahora vamos a poner primeramente la gelatina sabor strawberry fresa sabor fresa vamos a poner todo esto vamos a sacarlo todo bien bonito vamos a cortar el cherry aquí bueno como ahora está un poquito nevándose pues está nevando fuera entonces para un entretenimiento aquí una terapia ahora sí voy a también tenemos ya la paleta paletita cuando en este caso se con esto para meñales bien ahora sí vamos a tener vamos a hacer esta cremita y ya entonces ya entonces vamos a hacer primeramente siempre queda aquí esta cremita así muy bien como digo hay personas que les gusta con queso y sabores también diferentes pero en este caso voy a hacer lo que me gusta a mí ahora sí vamos a mandarle máquina sin miedo a mano vamos a hacer esto hay que hacer a mano prácticamente para que se pueda concentrarse bien 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 batidos matiles bien 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 da colorcito licuador algo así como una licuadora pero a mano miren miren como está quedando ay que delicia como una licuadorita miren jiquel y que atacan pepa de músculos ah 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 así que mis amigos mis amigas bueno para los hombres facilito esto hacer solamente comprar cinco ingredientes hay que comprar de lo cual ya se comienza a ser ya un experto en este en este en esta preparación de estos postres entonces hay que estar dándole un poquito más un par de minutos más demos punto para que ya sigue poniendo ya de aquí la piña miren cómo está el asunto es la suerte es que tiene que tiene que delitirse todo lo que es de la es como azúcar la gelatina así cuando ya no exista nada de como como granulado entonces quiere decir que ya está perfecto 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 ya está muy bien muy bien así que ahora ya viene ahora si la piña que está ya está de líquido este jugo jugo de piña así que bueno eso también se puede ocupar pero no aquí con esto hay que aplastar un poquito más para que para que pueda chorrear todo el jugo de piña eso esto es la piña que está que ya esté bien chorreadita el jugo de piña entonces es el cuento mis amigos que la piña vino un poquito muy muy grande los pedacitos entonces estamos tratando de cortarlo porque tiene que hacer los pedacitos muy finitos y así estamos haciendo así infinitos para que de mayor consistencia y todo salga bien miren estamos ahí para que todo salga bien que hace las cosas bien hechitas un pedacito ya está listo ahí sí ya es chévere porque ha venido muy grueso del corte de la piña entonces es el problema que estaba ya ahorita quedó bien ahora sí comienza ya esta red y listo vamos a la mezcadita bueno ahora sí vamos otra vez a la mezcadita aunque con la piña hay que mezclar o chévere es un postrecito suave muy fácil de hacerlo y bueno aquí para puede ser para un cumpleaños para la familia y un poste citó así ya y ya está todo mezcadito esto y ahora sí viene ya el queso cottage cheese cottage cheese en este caso la mitad no más posiblemente por cuanto no 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 y si la mitad está chévere entonces vamos a ocupar creo que posiblemente la mitad no todo este chis si me gusta es el sabor de dar sabor preciso y ahora si nuevamente tiene la mezclada muy sencillo de hacer muy rápido y ya tenemos un tremendo postre claro como digo hay diferentes formas de hacer estos post y de colores porque este color rosadito hay color amarillo el color rojo de acuerdo al sabor que uno quiera poner los colores de la gelatina obviamente le queda el color y sabor también así que ya estamos listos estamos venía para ya servirnos pero bueno en todo caso vamos a ver vamos a poner ahora si en los vasitos vamos a poner los vasitos los vasitos como ustedes verán aquí está delicioso delicioso los vamos a poner ya en los vasitos están bien llenecito y ahí si le preparamos vamos a hacer unos tres nada más porque el new yorkino número uno está ahorita un poquito delicado de salud se puso medio enfermito como la gripe que nos que nos sacó bueno no a mí no me ha cogido gracias a dios el flujo así chévere y ya nos tenemos los tres vasitos pero basta falta el toquecito final este de chocolate también ahí está esa pinta eso y viene el otro miren miren como está esta presentación excelente la presentación así que vamos a dar el visto bueno vamos a dar el visto bueno vamos a dar el visto bueno ya vamos a dar el visto bueno vamos a dar el visto bueno y que mis amigos vamos a ver como como me ha ido en la preparación muy bien muy bien delicioso muy fácil y tiene un saborcito con lo que le da es el queso y la piña le da el sabor perfecto y uno tiene que masticar ahí entre la piña y el quesito le da un sabor maravilloso que delicioso por eso me gusta a mí este este saborcito y esta este troquecito que es entre piña y el queso no 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 hasta para hacerme gozo la no así que está buenísimo buenísimo así que mis amigos muchas gracias por acompañarme estos pequeños postres que se puede hacer muy rápido y muy fácil sin tener mucha inversión que hacer y se ve una presentación maravillosa y sobre todo pues es un postre maravilloso que puede gustar para los niños para los adultos para todo tipo de personas pero claro si es que dado el caso si no les gusta el queso entonces no pueden hacer con queso pero si les gusta el quesito así o ver cómo es del sabor delicioso pero lo que da la contextura el sabor es con el queso y la piña le da una forma cuando se comienza a masticar la piñita y el queso que delicioso así que mis amigos nuevamente buen provechito y de pocos minutos de preparación muchas gracias mis amigos por seguirme mis vídeos y vamos a seguir platitos especiales y preparando hacemos hacemos ahora un entretenimiento de la de la preparación es decir de la cocina entonces mis amigos muchas gracias por seguirme y no se olviden de su like si les gustó dejarse un comentario y no se olviden también en suscribirse eso es lo mejor el regalo que más me da gusto a mí ver que están suscribiéndose mis amigos y espero que seguir 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 adelante y así seguir avanzando más con mis vídeos muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo I love you everybody bye bye